Buenas tardes chicos, me pueden escuchar, me escuchan, pienso que si me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Vamos a ver, ya. Listo. Sala de espera, admitimos. Sala de espera. Les había dicho, ¿no es cierto?, de que las glucosas son las principales fuentes de carbono, también llamadas donadores de electrones de nuestras células, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que se ha colocado este, es un tema chiquitito esto de los esteres fosfato, para poder entender cómo es que las glucosas forman parte de la cadena de los alimentos, ¿no? Es decir, está bien, o sea, consumimos almidones, ¿verdad? Estos se desdoblan en maltosas y las maltosas se van a desdoblar, se van a hidrolizar, sería el término adecuado, en glucosas. Y entonces, bien, pero no es que las células como tal absorben la glucosa por sí sola, sino pues esta tiene que estar formando un ester fosfato, formando un ester fosfato, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí en el primer gráfico que les coloco, ¿sí? ¿Dónde está mi plumita? Eso, aquí estamos, fíjate. Son todas estas moléculas intermediarias que son bases de azúcar, si tú le ves, que tienen un fosfato unido a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, el instante en que las glucosas forman este fosfato, son estas moléculas las que ya pueden ingresar a las células y formar parte de todas esas reacciones metabólicas que hemos estado hablando. Bueno, el hecho de colocar moléculas como el fosfato en los azúcares, les transforma, les convierte, ¿no es cierto?, en esos intermediarios del metabolismo que pueden entrar a lo que son las rutas catabólicas. ¿Sí? Rutas catabólicas es partir de moléculas grandes, llegar a moléculas pequeñas y en esa transformación, que es una degradación, que es ir cortándolas, las moléculas grandes en pequeños pedacitos, se obtiene energía, ¿sí? Ese es el camino. Entonces, consumimos moléculas grandes, los polisacáridos como tales. Entonces, estas moléculas grandes empiezan a hidrolizar, se empiezan a romper los enlaces glucocídicos, esto en nuestro organismo, pensémoslo así, están, bueno, no solo en nuestro organismo, sino en las células, está mediado por enzimas, las enzimas rompen el enlace glucocídico. Y antes de que las glucosas puedan pasar hacia adentro de las células para formar parte de estas rutas que les denominamos rutas catabólicas, se fosforilan. Bueno, el fosforilarse es lo que se forma estos enlaces, este fosfato, ¿sí? Se forman estos enlaces, este fosfato, y pues la fosforilación de las moléculas orgánicas, pues, les da nuevas características para poder entrar adentro de las células. Todas de una vez que están dentro de las células, pues, forman parte de estas rutas catabólicas. La palabra ruta catabólica, chicos, tiene que ver con lo que es metabolismo. El metabolismo son reacciones químicas como tal. Dos rutas fundamentales, catabólicas y anabólicas. De esto les voy a contar mucho más al respecto de la bioquímica, ¿sí? Y, pues, las catabólicas es fundamentalmente romper cadenas grandes, obtener elementos pequeños. Y en esas rupturas de las cadenas grandes para obtener elementos pequeños, pues, nosotros obtenemos energía. ¿Cómo nosotros medimos la energía que se va obteniendo? De una manera indirecta, en función de la cantidad de moléculas de ATP, de adenosina trifosfato, o de ADP, o de estos intermediarios fosforados que tenemos. Y, pues, ahí nosotros tenemos estas, 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 esa medida indirecta de la energía, ¿no? Desde colocando aquí en la presentación, fíjense, para formar la, el ADN y el RNA, recuerden que tenemos que fosforilar, o sea, es decir, que se formen estos enlaces, este es el fosfato, hice en las ribosas, y así, pues, nosotros vamos a poder formar estas macromoléculas grandes, ¿no? Y ya estamos. Esto es lo que dice esta diapositiva. Es decir, una glucosa como tal, sola ella, no puede formar parte de rutas metabólicas, no pueden hacerlo, ¿sí? Necesitan estar fosforiladas. Y una vez que están fosforiladas, pues, formando estos estrés fosforato, entran a las rutas del metabolismo. Y ya está. Entrar a las rutas del metabolismo es participar como componentes activos de las, de estas reacciones químicas que se dan dentro de las células. Y, estrés fosforato, que también es otro de los cosas interesantes de este tema de la química orgánica, porque aquí se los va a juntar con, ya se les deja listos a ustedes, desde los que son los conocimientos, para poder tomar la materia de bioquímica, ¿no? Listo. De estox y azúcares, esto es cuando no tienes OHs, fíjate. Esto es cuando no tienes OHs. Y, pues, aquí te ponen, por ejemplo, se acuerdan de la diferencia entre DNA y RNA, ¿sí? Entonces, el uno tiene el OH y el otro no tiene el OH. Y ahí tienes otra de las reacciones de estos azúcares, ¿no? Y ahí está la diferencia de las dos moléculas, ¿no? El que es desoxi, ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Y es simplemente por la ausencia del grupo OH. Entonces, con esto ya podemos seguir sumando reacciones hacia los monosacáridos, ¿no? Esto es en la parte biológica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tienes otra molécula que es bastante conocida, que es la de la vitamina C, ¿verdad? El famoso ácido ascórbido, que lo debes haber escuchado alguna vez, ¿de acuerdo? Entonces, el camino es también la transformación. Fíjate, aquí tienes estos OHs que se oxidan, ¿verdad? Oxidación. Y se transforman en grupos carbonilos que tienes acá, ¿no? Y es ahí, pues, cuando tienes la reacción que da paso a lo que es el de hidroácido ascórbico, ¿no? Entonces, eso es lo... ¿Cómo funciona? Es decir, como combustible, podríamos pensarle, ¿no es cierto? El famoso ácido ascórbico que tiene esa estructura furanosa que tú debes de ahí, ¿no? Se oxida con el aire y de ahí, pues, es como ingresa y participa de las cadenas de reacción que tenemos en nuestras células, ¿sí? Ya está. Aquí está toda una descripción que les he puesto aquí en la diapositiva para que se entienda cómo es lo que se van moviendo esos electrones en la reacción, ¿sí? También, también vale decirles de que esta estructura es una estructura de resonancia por esta doble molécula que está aquí implicada, ¿no? Es decir, no puedes tener una sola estructura para el ácido ascórbico como tal, por esos movimientos de electrones que se dan ahí, ¿no? Que se lo represente de una manera, sí, pero hay que tener claro de que son estos híbridos, híbridos de resonancia, ¿sí? Ya, otra de las características de la parte biológica en los cuales participan los hidratos de carbono es a nivel de la membrana celular, ¿sí? Es a nivel de la membrana celular y seguro que posiblemente de la formación que han tenido, de la baja formación, sí, de la incipiente información que han tenido hasta el momento en lo que es biología, ¿sí? Han escuchado de estas bacterias gram-positivas y bacterias gram-negativas. Posiblemente han escuchado esto o si es que se hizo alguna práctica en algún instante en el colegio. Son muy comunes estas prácticas, ¿no? Poder clasificar a los microorganismos de gram-positivos o gram-negativos. Pues esto es debido a una tintura que se le coloca a las muestras de las células. Si la tintura se... Si las células se pintan con esta tintura, que es la tintura ideada por el señor Gram, de ahí su nombre, el gram-positivo, pues si esta tintura se fija en las células, pues se dice la bacteria es gram-positiva. Si no se fija, es bacteria gram-negativa, así de sencillo, ¿no? Es la reacción que tienen las membranas de las bacterias hacia la tintura del señor Gram, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta aquí o la pregunta aquí sería, bueno, ¿por qué una bacteria se pinta con la tintura de Gram y por qué otra no se pinta con la tintura de Gram? O sea, ¿qué es lo que está ahí, cómo es esto, participando en la estructura de las bacterias de estas células para que unas se pinten y otras no se pinten? Y esta estructura fundamentalmente es algo llamado el polipeptido glicano, que es lo que les estoy marcando aquí, polipeptido glicano, ¿sí? A ver, esto del polipeptido glicano, más o menos aquí está esquematizado, bueno, estas figuritas de color azul o de color naranja que ustedes ven aquí son glucosas, ay, perdón, son glucosas, ¿verdad? Son hidratos de carbono como tal, ¿verdad? Y que digamos que son los puentes de unión, sí, a tetrapéptidos. Tetrapéptidos son pequeñas unidades de aminoácidos que se unen entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pequeñas unidades de aminoácidos que se unen entre sí, ¿de acuerdo? Formando toda una estructura, que se le conoce como lipoproteína, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí tienes lípidos. Entonces, fíjate, la membrana celular básicamente está constituida por lípidos, que vamos a ver aquí en la química orgánica cómo están constituidos, que son esta como estructura rectangular que estoy marcando aquí en la diapositiva, ¿verdad? Mira, estos son lípidos, que es básicamente una constituyente muy especial de la membrana celular. Por fuera de la membrana, pues, tú tienes este péptido glicano, que es parte de la pared celular, que ya te digo, son glucosas, ¿sí? Son azúcares que están uniendo entre sí tetrapéptidos. Ya sabemos lo que son tetrapéptidos, que son los aminoácidos que están juntos entre sí, ¿verdad? No es una proteína, son péptidos. Recuerden que para que sea proteína esta debe tener función como tal, ¿sí? Entonces, estas bacterias son gram-positivas cuando, pues, digamos que está más expuesto el polipéptido glicano, el péptido glicano, ¿verdad?, de la pared celular. Y es ahí, en el péptido glicano, donde la tintura de gram se reacciona con ellos, ¿no?, y se fija. Y, pues, ya puedes ver estas estructuras tras microscopios, ya puedes ver la célula, el organismo tras el microscopio. En cambio, si comparamos la membrana celular de una bacteria gram-positiva, o de una célula gram-positiva, con la membrana celular de una gram-negativa, ambas tienen la doble capa de lípidos, que está aquí, fíjate, la base. Ambas tienen esta doble capa de lípidos, eso es muy común. Ambas tienen el péptido glicano, ambas tienen el péptido glicano, solo que en el caso de las gram-negativas, es decir, las que no reaccionan, con la tintura de gram, pues, tienes dos capas, llamémosle así, de los lípidos. Dos capas de los lípidos, y entre las capas de los lípidos, tienes la presencia del péptido glicano, ¿no? Entonces, claro, esa es la explicación por la cual estas células no se pintan a la tintura de gram, ¿de acuerdo? Y pues, ya te digo, son glucosas, que están representadas aquí por estos colores azules y naranjas, en la diapositiva, y que unen estas cadenas de tetrapéticos, ¿de acuerdo? Entonces, no es que unas bacterias o unas células no tienen péptido glicano y otras sí. No, más bien es la, digamos, cuán expuesto está el péptido glicano, ¿no? ¿Cierto? Entonces, fíjate, en esta membrana celular de aquí, está como más expuesto, ¿no? Fíjate, están como más expuestos, y es por eso que se fija la tintura de gram. Mientras que en una que es gram negativa, pues tienes dos capas lipídicas, que están ahí formando estas como parte de la estructura celular, ¿de acuerdo? Estos lipopolisacáridos, estos como hilos de color negro que está aquí en la gráfica, ¿no es cierto? Le dan cierta especificidad a la membrana, ¿sí? Para el dejarle pasar o no dejarle pasar nutrientes, ¿vale? Entonces, esta es otra de las funciones que están relacionadas con los hidratos de carbono, ¿sí? Porque inicialmente, ¿la reducción cuál era? Bien, los hidratos de carbono son el combustible de nuestras células. Bueno, interesante, ¿sí? Así como a los autos se les pone gasolina, nosotros consumimos hidratos de carbono, y decimos, ah, perfecto, ¿no? Pero, ya se puso un elemento adicional más. ¿Cuál? Que primero estos tienen que ser hidrolizados. Bien, hay que romper los enlaces, o sea, romper las cadenas largas de los polisacáridos, romperlos en pequeñas partecitas, y decimos, no, estos ya son, estas glucosas pequeñitas ya son el alimento para la célula. No, más de elementos. Necesitamos que se forme el enlace esterfosfato, para que esas moléculas pueden entrar en rutas, como por ejemplo, rutas catabólicas, que son rutas de obtención de energía. Y esa energía de las rutas, ¿no es cierto?, se la mide por la cantidad de moléculas de ATP que participan de este juego de reacciones químicas. Y claro, te dice que es una medida indirecta, ¿no? Vale, perfecto. Luego, ¿qué otra función tienen los hidratos de carbono? Los carbohidratos, ¿verdad?, que no sean funciones de energía. Por ejemplo, lo que les mencionaba de quitar OHs y en lugar de los OHs poner los hidrógenos, que es la diferencia entre ADN, que es la que viene sin hidrógenos, la desoxi, ¿verdad?, y el ARN, que son funciones de los hidratos de carbono, es para formar estas estructuras, ¿no? ¿Cuándo necesitamos nosotros formar ADN y RNA? Pues cada vez que estamos replicando nuestras células, ¿no? Es de ahí donde se hacen las copias de esto. Para que se hagan las copias, necesitas tener, pues, ribosas, fosforiladas, ¿no? Y si vas a duplicar DNA, necesitas que el hidrato de carbono no tenga el OH. Y si vas a duplicar o vas a fabricar RNA, pues son hidratos de carbono, ribosas, básicamente con los OHs. Otra función de los hidratos de carbono, que no es energía, es esto del transporte. Por eso estas dos diapositivas, ¿no? Gran positivo y gran negativo. Recordando de que la pintura de grama, por eso el nombre, ¿no? La tintura de grama lo que hace es peñir de color a la... básicamente la membrana, ¿sí? Y así se las clasifica. Esta es gran positiva y esta es gran negativa. ¿Dónde está la explicación? ¿Por qué una bacteria o una célula hace pinta de color grama con la tintura de grama? Es por ese polipéptido glicano. ¿Qué es el polipéptido glicano? Es una estructura que está conformada, en términos generales, por azúcares y por una cadena de tetrapéptidos, ¿no? Los péptidos son aminoácidos y azúcares, fíjate. Azúcares que para formar estos... estos péptidos glicanos, que es formar nuevas membranas celulares y es otra función de los hidratos de carbono en circunstancias, en situaciones que no tienen nada que ver con la formación de energía. La obtención de energía, ¿no? Que es la ruptura de los... de los enlaces, ¿sí? Otra función más de los hidratos de carbono. Otra... otra forma de... no forma, sino otra de las... de las funciones de los hidratos de carbono básicamente está en esto de la... de poder diferenciar lo que son los tipos de sangre. El tipo de sangre... deben haber escuchado ustedes lo que es A positivo, B, A, B y O, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que existen estos... estos tipos de sangre? ¿De dónde salió que hay distintos tipos de... de sangre, ¿no es cierto? Sí, pues... como ustedes... como ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Ábrale, pues mami, a su mami, la puerta. Pues como ustedes ya lo saben, pues va a estar la... después, bueno, si ya lo... lo... lo van suponiendo, ¿verdad? Es la... la presencia de los azúcares, ¿no? ¿Sí? Entonces, en... todos los grupos sanguíneos, todos, todos los grupos sanguíneos, pues... están junto a una molécula de proteína, ¿verdad? que la estoy marcando aquí en la... en la... en la... en la diapositiva, ¿sí? Ya sabemos lo que son las proteínas, ya hemos estudiado... eh... lo que son las proteínas, eh... pero ¿dónde es lo que viene la diferencia entre un grupo sanguíneo y otro? Como para poder... eh... pensarlo, ¿no es cierto? Es en estos grupos terminales. Fíjate que de la proteína, que es... prácticamente la misma en todas, ¿sí? Eh... la base es de esta unión. N-acetil-D-glucosamida con galactosa y con fucosa. Si tú lo ves, todos los grupos sanguíneos, sea el grupo A, el grupo B, o el grupo O, eh... tienes la unión. Aquí, mira, es exactamente igual. Fucosa con galactosa y con D-acetil... N-acetil-D-glucosamida. O... acá en el grupo O, fíjate. ¿Sí? Esa es la base. La base azucarada de la sangre. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... la diferencia del uno con el otro? ¿Sí? Es en esta... en esta unidad de acá, Fájate. Es una galactosa amina. Ya sabemos lo que es esto. Por la presencia de una amina, ¿no es cierto? Con un grupo carbonilo ahí. En la galactosa. Fíjate en enlace 1-3. Mientras que en el grupo B, pues, la diferencia está aquí en esta galactosa que se une, mientras que el grupo O, pues, no tiene ninguna de estas. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería otra de las funciones de los hidratos de carbono que ya la conocía, ¿no? que son azúcares, ¿no? Que son azúcares. Entonces, ¿qué funciones tienen los hidratos de carbono en nuestras células, en nuestro cuerpo? Pues, fíjate. Energía. ¿De dónde sacamos la energía? Cuando estas pequeñas unidades de glucosa, ¿no es cierto? Se fosforinan y entran a la célula. Para que eso llegue a suceder, primero debemos partir de las moléculas grandes, 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 largas, 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 que es la maltosa, ir hidrolizándole, irle rompiendo los enlaces glucocídicos del almidón. Por ejemplo, obtenemos unidades de maltosa y si rompemos el enlace glucocídico de la maltosa, permítanme un segundito, chicos, debo atender esta llamada, denme un segundito. Gracias. Gracias, chicos. A ver, entonces, como les decía, el hecho de consumir el almidón, por ejemplo, ir hidrolizándole, irle rompiendo los enlaces glucocídicos, obtenemos unidades de maltosa. Si rompemos la maltosa en su enlace glucocídico, pues obtenemos glucosas. Bien, ¿ahí hemos obtenido energía de estas moléculas? No. Lo que simplemente hemos hecho es romper el enlace. Simplemente, lo que hemos hecho es coger y romper el enlace glucocídico. Bien, ¿cuándo obtenemos energía nosotros de los hidratos de carbono? Bueno, cuando esas glucosas entran a nuestras células. Bien, ¿cuándo una glucosa puede entrar a una célula? Cuando está fosforilada. ¿Sí? Ya van a estudiar ustedes en la bioquímica que el primer paso de algo llamado glucólisis es transformar de glucosa en glucosa 6-fosfato. Ahí es cuando glucosa 1-fosfato. Bueno, eso ya van a ver las diferencias. Esto en la bioquímica. Entonces, es ahí cuando la glucosa se transforma en una unidad que puede entrar a las células y ya sirve como energía. ¿Sí? ¿Cómo entra una glucosa a las células cuando está reaccionado y con un fosfato y se transforma en glucosa 6-fosfato, por ejemplo? ¿No? Mira, como la que estoy marcando aquí en Ariapo. Hasta ahí podemos decir de que ya hemos nosotros sacado energía de los hidratos de carbono. No, todavía no. Una vez dentro de la célula la glucosa fosforilada, ¿sí? Entra en ciclos. Esto se lo estudia por ciclos o también se lo estudia por rutas, rutas metabólicas y la ruta más conocida es la glucólisis, por ejemplo. ¿Sí? En el cual se van rompiendo los enlaces de la glucosa, se obtiene CO2 por producto de esas rupturas, ¿sí? Y se va contando la energía por la cantidad de ATP que se va formando. Esto es una medida totalmente indirecta, como les decía. Bien, ahí es cuando tú puedes decir, ah, mira, los hidratos de carbono nos están dando energía, ¿de acuerdo? Si no se hubiera fosforilado, pues no sirve, simplemente no entran a las células. Bien, esa es la función de energía que tienen. Déjenme ver si les pongo la primera diapositiva con la que empezó todo este estudio, me parece que es esta. Sí, aquí, mira, ¿para qué sirve? ¿Te acuerdas? Que decíamos, estos son energía, sirven como energía para nuestro, para nuestro organismo. Y ahora, al final de la presentación, les he tratado de explicar más a detalle cómo es que pasamos de glucosa, ¿verdad? de glucosa a CO2 y energía. Esta medida de la energía metabólica, ya te digo, es una medida indirecta a través de la cantidad de ATP que se ha formado, ¿sí? y también en la cantidad de CO2 que se ha respirado, ¿vale? Listo. Entonces, el decir que los hidratos de carbono son el combustible de nuestras células, la respuesta es sí, pero, partir de una molécula grande, irle hidrolizando en pequeñas partecitas y es la obtención de energía, no. Esas pequeñas partecitas pueden entrar solitas a las células, no, necesitan fosforilarse, reacciones de esterfosfato. Y una vez fosforiladas, entran a las células y entran a formar parte de reacciones metabólicas, ¿sí? Y entran a formar parte de lo que son reacciones metabólicas, dos grandes tipos de reacciones metabólicas, catabolismo y anabolismo. En resumidas cuentas, catabolismo es partir de la molécula grande y obtener moléculas pequeñas. Y el anabolismo es la inversa, ¿no es cierto?, de moléculas pequeñas y obtener moléculas grandes. Esto es bioquímica. Listo. Luego, les dije, en las, estoy, fíjate que estoy viendo hacia atrás las diapositivas cómo empezaron las de carbohidratos. Les dije, los carbohidratos son almacenamiento. Bien, sí. ¿Cuándo se almacenan esto? Bueno, depende del mundo en el que estás hablando. Estamos hablando del mundo vegetal o mundo animal. En el mundo vegetal se almacenan como almidones, ¿verdad?, o como celulosas, ¿vale?, o como quitinas. No, mundo vegetal, almidón y celulosa. Mientras que en el mundo animal, ¿sí?, pues, o se almacenan como glucógeno o como quitina. Vale, perfecto. Espectacular. ¿No es cierto?, que es volver a unir esas pequeñas partecitas en estas moléculas complejas. ¿Sí? Recuerda de que ya aquí cuando tienes estos almacenamientos de energía, vas a tener moléculas lineales, moléculas ramificadas, y que esas moléculas ramificadas son las que le dan la complejidad a este asunto. Bien, luego te dije, los hidratos de carbono participan en mecanismos de transporte. ¿Sí? Transporte. Transporte, lo interesante para esta asignatura, y ya para unirlo con la bioquímica que les toca el siguiente semestre, ¿sí?, es entrada y salida de nutrientes de nuestras células. ¿Sí? Nuestras células no las podemos considerar como si fueran sistemas cerrados, sino siempre son sistemas abiertos que están constantemente entrando y sacando cosas, entrando y sacando cosas. Esto no lo hacen por voluntad. Hay mecanismos de transporte que se estudia en la bioquímica, ¿sí? Pero para que una molécula pueda entrar y salir de la, a través de, pasar a través de la membrana celular, pues ya te digo, necesitas varias estructuras, estructuras químicas ahí que estén involucradas. Estas capas lipídicas que están en esta diapositiva simbolizadas con de color amarillo, que se conocen como la doble capa lipídica, ¿sí? En las, en las, en estas diapos de acá, de las gran positivas y las gran negativas, fíjate, las represento esa capa lipídica con esta, como colchoncito de color azul con amarillo, o este de acá, este gran negativo, fíjate, con este colchoncito de aquí así, ¿de acuerdo? Necesitas lípidos para una membrana celular, ¿verdad? ¡Claro! Necesitas lípidos. ¿Qué más está en la membrana celular? Proteínas, en canales de proteína, que es por donde entran y salen muchos de los nutrientes, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí está, canales de proteína, ¿verdad? y también necesitas hidratos de carbono, que es otra de las funciones de los hidratos de carbono que no son energía, ¿sí? Y claro, lo explicamos de esto del transporte pensando en esto de la tintura de gram, la tintura de gram, ya te digo, si no hiciste la práctica, es colocar la, la, la tinción de gram sobre las células, si es que esa tinción de gram pinta a las células, gram positivo. Si es que la tinción de gram no pinta a las células, gram negativo. ¿Cuál es el afán de pintar las células? De poderlas ver tras microscopio, ¿no? De poderlas ver tras microscopio. La explicación de que una célula se pinte o no se pinte con la tintura de gram es debido al polipéptido glicano, que son tetrapéptidos unidos a través de cadenas de glucosas, como está aquí en la diapositiva que ustedes están viendo. Bien, otra función de las, de las, de los azúcares en los organismos vivos que no tienen que ver con la energía es, permiten la formación de ADN y RNA, que esto, como ya lo habíamos estudiado, en el ADN y en la secuencia de esas bases está toda la parte genética, ¿verdad? Y el ARN es el que lleva esa información hacia, por ejemplo, ribosomas para fabricar más proteínas y cuando hablamos de proteínas, también ya lo hablamos con ustedes en esto de los biopolímeros, pues, si fabricamos proteínas podemos fabricar enzimas. Bien, todas las reacciones que se dan dentro de la célula es mediados por enzimas, ¿no? y el último ejemplo que les puse aquí en la diapositiva es esto del mecanismo de transporte que esto es a nivel de glóbulos rojos, ¿verdad? El transporte de oxígeno asociado, pero me llamó la atención esto de ver por qué la diferencia de una, de un tipo de sangre a otro y la diferencia como ya les mostraba en esta, en esta diapositiva por acá, déjeme cerrar un segundito la puerta que está esto aquí. Ya. Ya. Perdón. La diferencia de un grupo sanguíneo con otro pues son las, son las glucosas, bueno, no las glucosas, los hidratos de carbono, los azúcares que están ahí, ¿no? ¿Sí? Y es aquí simplemente esta diferencia, ¿no? En la, que está unido a la galactosa, si son dos galactosas que están unidas, pues es tipo B. Si es una galactosa con una galactosa modificada, tipo A. Y si no tienes una unión a la galactosa es el tipo A. ¿Sí? Entonces, de ahí que la sangre es medio dulzona. Bueno, así, básicamente. Y bien, yo pienso que ya con esta, ya le podemos dar por microcerrado este tema de los, de los, de los hidratos de carbono relacionados con la, con la vida, ¿no? El siguiente, el siguiente tema es justamente estas moléculas de aquí, los lípidos. Es justamente estas moléculas de aquí que son los lípidos. Ya está. No sé si tienen alguna pregunta, mis estimadas, estimados estudiantes, al respecto de todo esto de los hidratos de carbono, les voy a poner aquí, ¿dónde está el mentí meter? Aquí está el mentí, ¿sí? Para hacer esta parte, ¿sí? Estamos ya en la segunda semana de marzo, nos faltan, ¿qué? Apenas dos semanas más de clase, entonces ya tenemos que ir medio cerrando los temas. Entonces, ya les digo, tenemos que ver lípidos, tenemos que ver luego tensoactivos, o sea, ya son temas que ya no tienen una continuidad tan larga como los temas anteriores. fíjate que colorantes tuvo una secuencia bastante larga, ahora lo que son polímeros tuvo una secuencia larga en lo que son los polímeros sintéticos y ahora estamos con los biopolímeros, pero ya los temas que nos van a quedar para las semanas finales, pues son temas que no se los puede terminar tranquilamente en dos, tres días y ya está alcanzado el tema, ¿no? Bien, entonces, dentro de esta parte de lo que son hidratos de carbonos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, no sé si tengan alguna otra pregunta, chicos, las funciones en las que participan los hidratos de carbono, pues les escucho. La sangre, el tipo de sangre, es decir, si es positiva o negativa, ¿afecta en algo? Uy, no sé, o sea, no logro terminar, dice, A positivo, A negativo, a ver, veamos la tablita, ¿no es cierto? Veamos la tablita que les puse aquí para ver si es que puedo responderte a la, eh, no, A o B, si es que es A, o sea, pienso que te estás refiriendo en tu pregunta a la compatibilidad que existe entre los grupos sanguíneos, es decir, un A positivo, eh, es compatible con un A negativo, no, pues la respuesta es no, ¿de acuerdo? Entonces, claro que afecta, ¿no? Pero, eh, lo que hicimos de aquí es tratar de diferenciar si es que es A, AB o B o 0, grupo O, sin que sea negativo, ¿no? Entonces, claro, si no, A positivo con A positivo, A negativo con A negativo, salvo que, no estoy, a ver, no, aquí ya se me queda, la verdad se me queda corta la, la, lo que entiendo de esto, chicos, sé que la diferencia está en los azúcares, pero no estoy seguro esto del positivo o negativo con qué tiene que ver, gracias, gracias por la pregunta, me la, me la, me la escribo para tenerla presente, sí, para, listo, ¿por qué el tipo de sangre O es donante universal, pero la sangre A no puede donar a otro tipo? Fíjate, además del, del, del signo que es positivo o negativo que te digo yo, ahora mismo, no lo tengo claro, no lo tengo claro, y eso es algo que es verdad, está como suelto aquí en la presentación, ¿por qué pueden ser donantes universales? desde luego, es porque tienen la base, ¿no? Tienen la base de las tres, de los tres azúcares, y este pues puede ir hacia cualquiera de estos grupos, pero no puede recibir de, de, de los otros grupos, sino de sí mismo, ¿de acuerdo? Y es por justamente esta, esta base que tiene aquí de los tres azúcares, ¿de acuerdo? Sí, puede sonar, pero no puede recibir. Esto del negativo, la verdad chicos, gracias por la pregunta, pero me, como le decía al compañero o compañera anterior, me la apunto, me la apunto para poderle, para poder cerrar toda esta parte, ¿no? De los, del positivo o negativo. ¿Por qué la sangre del tipo A es muy poco común? Esto ya, pienso yo, que entra en factores de variabilidad genética, ¿no? Las diferencias que existen en esa, en esa diferencia genética, ¿no? Pero no estoy seguro que tan poco común sea el grupo A. Yo soy A positivo, por ejemplo, en mi sangre y yo he escuchado alguna vez cuando yo era donante activo en Cruz Roja de que somos del 25% de la población. Es decir, uno de cada cuatro tiene mi tipo de sangre, pero de ahí te digo la diferencia no, no se habría, o sea, yo te digo, esto cae en la, en la variabilidad genética, ¿no? Es como decir, ¿por qué es tan poco común los ojos azules en nuestro hemisferio mientras que en otros hay más ojos azules que acá? Más o menos así, ¿no? ¿Por qué tienen más hidratos de carbón las A y B que la sangre del tipo A? Esto es código genético, ¿sí? Esto es código genético, la tuve la azúcar, y dices, ¿por qué tienen menos, más azúcar es esta? Menos azúcar es la O y más azúcar es la A es genes, ¿de acuerdo? La expresión de los genes. ¿La vitamina C debe dar ayuda contra las enfermedades respiratorias o es un mito? A ver, aquí, fíjate que así como no puedes concluir directamente que los hidratos de carbono, ¿no es cierto?, son por sí solos energía para el cuerpo, si no necesitas que se fosforilen las moléculas, es la misma deducción de pensamiento en este tema de la vitamina. para que nuestro cuerpo combata infecciones e enfermedades producidas estas por bacterias o virus, tenemos algo llamado el sistema inmunológico, ¿verdad? entonces, yo lo que entiendo es que la vitamina C como tal, lo que hace es despertar, tener activo, tener potenciado, llamémosle así, el sistema inmune, ¿de acuerdo? es por eso que cuando tenemos afecciones gripales que no son COVID, ¿no es cierto?, catarros de ese tipo de cosas, nos ponemos, digámosle así, en mejor estado de salud por consumir vitamina C, que el jugo de naranja, y etcétera, 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 ¿verdad? Con esto quiero decir que no hay una relación directa entre vitamina C y muerte de los bichos, sino más bien la relación estaría entre vitamina C y despertar el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí creo que es, ¿de acuerdo? Y ya te digo, otra vez nos encontramos con las fronteras de la ciencia, la química ve estructuras, la química ve estructuras, entiende de mecanismos de reacción, ¿verdad? Pero es ahí donde estás en la frontera con bioquímica, por ejemplo, y con todo lo que son las patologías y fisiopatologías, que estudian ya las ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, el camino que van siguiendo las moléculas hasta cambiar, degradarse, etcétera, ¿no es cierto? Eso es estudiado por otras profesiones apoyadas por químicos, ¿no? Y es ahí donde ya te digo, me gustaría tener mejores respuestas a esto, pero con el entender de químicos llega hasta donde te cuento. La quitina de los cangrejos es lo que los hacen venenosos cuando no se cocina bien. A ver, recuerda de que la quitina es un homólogo, llamémosle así, es un homólogo a lo que es la celulosa, ¿verdad? Mientras que el quitosano es una transformación de la quitina, ¿vale? Entonces, yo pienso que algo más debe estar involucrado en esto que me mencionas tú de los cangrejos y una posible toxicidad del mismo, ¿de acuerdo? Porque las estructuras son bastantes estables, no cambian de mayor forma con la temperatura. ¿a qué temperatura cocinas unos cangrejos unos variscos? 90, 92, 100 grados centígrados, ahí no vas a tener mayor cambio en la estructura de lo que son esta quitina, ¿verdad? Y pues ya lo tienes, ¿no? Entonces, no pensaría yo que sea la quitina la responsable de esa toxicidad de los cangrejos, te soy sincero, ¿sí? Te soy sincero. Posiblemente, o sea, pero es que esto ya tendríamos que ver si es que realmente la estructura de la quitina se rompe, ¿no es cierto? Con la, con la, con, con cocinarlo, ¿sí? Si es que se rompen y estas, estas unidades acetila, con acetilamina entran a nuestros, a nuestras rutas y son las que interfieren, la verdad, eso es sobre que verlo, pero no creo que sea la, la quitina directamente, ¿no es cierto? La relación con la, con la toxicidad que me dices tú de los cangrejos, ¿no? Porque esto es como comerte una cáscara de camarón, o sea, que no te saben a nada, ¿verdad? Pienso que puede haber otros, otros componentes ahí que no tengan que ver con la quitina que le, que le, que le, que le confieren esa propiedad citotóxica que le hemos dicho a los cangrejos. Ayudan los suplementos vitamínicos, ¿sabes que en esta parte yo he podido conversar con amigos y conocidos de, de la rama de la medicina? Entonces, hay profesionales de la medicina que me dicen, no, sí, claro, esto es un, esto es bueno porque es un apoyo al sistema inmune, de acuerdo, cuando hay otros profesionales de la medicina con los cuales yo personalmente comparto, soy sincero. Hay profesionales de la medicina que dicen, sí, claro, por supuesto, un suplemento vitamínico es súper bueno, te ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hay otros también profesionales de la medicina con los cuales yo comparto por mi entender químico, sí, que dicen, estos suplementos vitamínicos, la verdad, no son de tan buena concepción, ¿por qué? Porque, es como darle, tratarle de dar algo artificial al cuerpo, cuando las mejores vitaminas, y los mejores suplementos vitamínicos están en nuestra propia dieta y, pues, hay que comer balanceado y etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, deben haber escuchado ustedes de la famosa omega-369, del omega-3, de estas como cápsulas blandas que te vendían, bueno, siguen vendiendo por ahí y que esto es muy bueno porque te ayuda a subir los niveles del colesterol bueno, ¿verdad? Pero, no, pues, o sea, para que te suba ese colesterol bueno, pues la clave es el deporte y saber consumir todo el alimento que has tenido, ¿no? Entonces, ya te digo, ¿ayudan? Esto depende del profesional de la salud al que le preguntes. Vas a encontrarte los dos mundos que te dicen que no ayudan para nada y otros que te dicen que sí ayudan. Yo he conversado con los dos lados, entiendo las posiciones de los dos lados, pero comparto más aquella posición que no le ven tan útil esto de los suplementos vitamínicos. ¿Es verdad que los hilos de sutura se fabrican a partir de quitosano? No estoy seguro. Fíjate que no necesariamente de acuerdo, puede ser de que existan hilos de sutura que se fabrican de quitosano, puede ser, puede ser, es un polímero, ¿no es cierto? Y pues, puede ayudar, sí, claro. así como Silvana nos compartía en su masterclass de que se desarrollaron unos polímeros para esos hilos de sutura para el equipo del Barça, que no es base quitosano sino son otros polímeros, así que podría ser, podría ser de que, la verdad no estoy seguro, sería de buscar una patente, a veces que hay quitosano en hilos de sutura. Dije, ¿puedes recordar cuál era la principal diferencia entre la quitina y la celulosa? Ah, sí, claro, la quitina, mira, celulosa, creo que está clara la molécula, no, mire, aquí tienes la, 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 ¿dónde está? Esto ya vimos, ¿no? Sí, aquí tienes la estructura de la celulosa, fíjate, es un enlace 1, 4 beta, por eso es lo que no la podemos degradar, al 1, 4 beta, ¿sí? Y, mientras que la quitina, la tengo por aquí, fíjate, es similar a la celulosa porque es del enlace 1, 4 beta, pero, en el carbono 2, en el carbono 2, la celulosa tiene un OH, mientras que la quitina tiene el acetilamino, esa es la diferencia química entre la una y la otra. Ya, ¿los bacteriófagos tienen algún uso actual? Además, ¿reaccionan con el colorante gram? En bacteriófagos me parece que te está refiriendo a los virus, ¿no? ¿Sí? Déjame ver si es que no estoy equivocado. ¿Dónde está? Ajá, porque si es que son los... ¡Ay, caramba! Si es que son los virus a los que te refieres, pues, definitivamente tienen un uso súper interesante estos bacteriófagos. Déjame verles. Bacteriófagos. Vamos a verles una... Sí. Ah, estos son virus, ¿no? Ajá, ajá. Ya. Sí, fíjate que este... Lo interesante de este bacteriófago es que transportan, ¿no es cierto?, la cadena del ARN. Imagínate que dentro del bacteriófago... Capaz que esta imagen está lo que te quiero decir. Ah, sí, mira, pero no se ve muy bien. Bueno, dentro de estos virus, ¿no es cierto?, pues, está cadenas de ARN, ¿verdad?, y que, pues, se pegan estos de aquí a la célula y le transmiten su... el contenido... el contenido... déjame ver... genético que van... que van cargando estos bacteriófagos, ¿no? Una idea similar a esta tuvieron los rusos para generar su vacuna a la Sputnik V. No es Sputnik V, es Sputnik V, de vacín, ¿sí? Ir transportando ese material, ese ARN recombinante dentro de los... dentro de los... de adenovirus 26, adenovirus 5, para que sea... desde el adenovirus pase el material genético a la célula y se genere esas proteínas S que es lo que despierta al sistema inmune, ¿no?, para combatir el COVID. Además, reaccionan con el colorante de Gram. Aquí tendríamos que verle, veamos qué es la Wikipedia. Si aquí tomemos algo rápido de la Wikipedia, veamos de qué estructura está... No creo que lo ponga en la Wikipedia, ¿no?, pero veamos qué moléculas están en la... en la... en la... digamos, la estructura principal del bacteriófago, ¿no? Y para ver si se pueden pintar con la tintura de Gram. Porque lo que es tintura de Gram positiva y negativa básicamente es contra las células por esa presencia del polipetriubricano, ¿no? Infectan, pero no. Biología, replicación, conversión, puf, bueno, ya tendríamos que leer mucho más de los bacteriófagos, ¿no? Ya... Fago de cola, bueno, son tantas cosas, ¿no? Entonces, no, pienso que no, pienso que no se pinta este con la tintura de Gram, los bacteriófagos, la verdad, porque, ¿cómo es esto? No es, no es célula, ¿no? Y capaz que no tienen este polipetriubricano, que es lo que se fija a la, a la, a la tintura de Gram, ¿no? Ya... Dice, ¿la leche materna tiene vitamina? Sí, uy, la leche materna es una, es una, puf, es que esto, a ver, ¿tiene vitamina? Sí, ¿tiene proteína? Sí, ¿tiene hidratos de carbono? Sí, eh, tiene todos los nutrientes básicos y esenciales, ¿no es cierto?, que necesita cada una de las especies, sí, eh, fíjate que las vitaminas no caen en las, en las categorías de hidratos de carbono, no caen en las, en las categorías de proteínas, no caen en las, en las categorías de lípidos, sí, bueno, algunas sí, otras no, ¿de acuerdo? ¿qué diferencia tiene con la leche de vaca? Bueno, aquí sí es un, es, bueno, primero empecemos por la concentración de la, de la lactosa, ¿no? La leche materna tiene un 4% de lactosa, mientras que la de vaca tiene un 8%, ¿sí? De ahí los otros macronutrientes que vengan en la leche materna, en comparación con la leche de vaca, eh, deben ser diferentes, deben ser diferentes en sus concentraciones, ¿por qué? Porque, no son las mismas necesidades de, las de un mamífero como las de un, eh, las de un herbívoro, ¿no? Eh, piensa incluso en los ciclos, eh, si un herbívoro al nacer de su madre no se pone de pie en las siguientes horas de su nacimiento, simplemente se muere, simplemente se muere, mientras que un carnívoro como nosotros o como los cachorros de los perros, ¿verdad? Podemos tomar un poco más de tiempo en ponernos de pie, porque no necesitamos colocarnos de pie inmediatamente. Entonces, eh, al ser organismos diferentes, estoy convencido de que son productos diferentes los que produce cada una de las especies. De que tengan componentes similares, no me cabe la menor duda, lo que debe, lo que debe haber seguro es en distintas concentraciones, distintas concentraciones, ¿no? Eso. Y ya. Ya estamos. Fíjate que el capítulo de vitaminas no está en la química orgánica, porque esto lo van a estudiar ustedes en la bioquímica. Sí, aquí en química orgánica no tenemos como tal el capítulo de vitaminas, esto lo estudian más en la bioquímica, porque ya se entienden esas moléculas en otros ciclos, en otras, en otro tipo de reacciones. ¿Cómo influye la relación solar en el almacenamiento de hidratos de carbono en el cuerpo? No estoy seguro si es que hay una relación directa, ¿sabes? O sea, no podría decirte si es que amar la relación solar menos almacenamiento o viceversa. No, no he escuchado de una, una investigación al respecto de esto. Fíjate de que todas las reacciones con las cuales se almacenan hidratos de carbono en nuestro cuerpo son dentro de las células dentro de nuestro cuerpo. O sea, en eso algo, en esto tan complejo llamado metabolismo y la radiación solar lo tienes hacia afuera. Se sabe de que, pues, por mucha exposición a la radiación solar se tienen alteraciones en las duplicaciones del ADN de las células de la piel. De ahí el tema de los posibles melanomas y cáncer de piel, ¿verdad? Pero de ahí, pues, el almacenamiento no, 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 no creo que hay mucha relación, ¿no? O sea, no, no sé, voy a decir una cosa tan graciosa, no por tomar el sol, ¿no es cierto? En la playa sin protector solar vas a reducir ese almacenamiento de hidratos de carbono que tienes en tus músculos en el hígado, ¿no? más rápido te quemas te pegas unas quemaduras de sol antes que cambiar ese almacenamiento, ¿no? Ya. Ya lo tenemos, chicos, no sé si tienen más preguntas, pero ya te digo, aquí los temas de la química orgánica como que van a ser cada vez más cortitos, estoy buscando a ver de quién nos habla en la cuarta, en la tercera masterclass que trate de abarcar todos estos temas, ¿no? Porque cada vez son más chiquitos, ya vas a ver lípidos, también los desalojaremos en un par de clases, terpenos en una clase ya los desalojamos, luego entramos a hablar de lo que son desinfectantes, insecticidas, amones con terneros, no habla, y ya se los va desalojando en una, dos, tres clases. La leucemia es una alteración de azúcares, no, no estoy seguro, esto es algo que tiene que ver con la médula. No lo sé, fíjate, es que aquí me haces preguntas que deberíamos hacerselas a un médico. Pongamos leucemia aquí, yo la verdad, no lo sé. Vamos a poner aquí leucemia. Leucemia, puntos rojos de la piel, vamos a ver qué tendrá que ver con esto. Capaz que sí, yo no lo sabía, fíjate. Cáncer de los tejidos que conforman a la sangre que el polvo, ah, no, esto es otra cosa. Y como dicen, no, no, pero esto es otro, otro tema, ¿no? Ya. Creo que ya está, chicos, ¿verdad? Pingo. Don mi madre, para hacer ceviche, licúa la cáscara del camarón con un poco de agua y eso le daba sabor, sí, que riquísimo, que es cuando te haces, sí, claro, consumes un poco de quitina, correcto, pero es como, es como consumir un poco de, de fibra, ¿no? Y es lo que te decía, yo no creo que la quitina esté relacionada con la toxicidad, que soy sincero. No, no creo, porque eso me lo preguntaban en los cangrejos. Y sí, tienes más sabor, ¿no? Claro, esto sí estoy de acuerdo. Hace un año aproximadamente se descubrió una proteína extraterrestre, se lo denominó, se lo denominó, hemolitín. Ajá. ¿Cómo es posible que exista la proteína fuera de un ambiente capaz de realizarlo? A ver, que hayas encontrado la proteína, ¿no es cierto? O partes de la proteína no significa que viste cómo se formó, ¿sí? Puede ser, es que aquí viene la cosa, puede ser que lo que encontraron son cadenas de aminoácidos, ¿sí? Acuérdate que para que en nuestra concepción terrestre ya hemos leído una proteína, la proteína son las cadenas de aminoácidos que llegan a tener una estructura y que esa estructura les da una función. Eso es proteína. Posiblemente lo que encontraron, ¿no es cierto?, de esa proteína extraterrestre son cadenas de aminoácidos que estaban juntas y que llegaron, no sé, por un pedazo de roca que llegó acá a la Tierra, ¿sí? Eso no te dice que se está formando constantemente esa proteína ahí, sino que posiblemente hay un organismo vivo en nuestra concepción de la vida en que realizó eso, pero yo creo que lo que encontraron son cadenas que típicas, pienso yo. No he leído, ya voy a darme un tiempito para leerlo de esto, no había escuchado. Emoliting, veamos, veamos si es que alguien ha escrito ya algo en la Wikipedia de la Emoliting, extraterrestre, fíjate, y que tiene litio, interesante, ah, mira, que todavía no ha sido publicada en ningún, fue encontrada en meteoritos, mira, qué interesante, ah, mira, gracias, gracias por esto, son cosas interesantes que van a ser hablando. ¿Qué efecto tiene el deseo de azúcar en el cerebro? ¿Por qué duele la cabeza al consumir demasiado? A ver, aquí, aquí, te lo explico desde la química y desde lo que yo entiendo. Las células que más consumen glucosa para sus funciones son las cerebrales. Primera cosa, ¿no es cierto? Es por eso que los hidratos de carbono son adictivos. o sea, cuando uno está deprimido, con tristeza, tanta cosa, aparte se va a comer un dulce, alguna cosa. Bueno, ¿por qué te puede doler la cabeza? Fíjate, si es que la concentración de azúcar en sangre es muy alta, si la concentración de azúcar en sangre es muy alta, cambia una propiedad de la solución que es la presión osmótica. Cambia una propiedad de la solución que es la presión osmótica y la presión osmótica pues puede causar que las células se hinchen, ¿no es cierto? Se llenen de líquido o que salgan como pasas, que salga líquido de las células o se muere el agua de las células. Puede ser de que ese exceso de glucosa en sangre, ¿no es cierto? cause el dolor de la cabeza, puede ser un camino por la presión osmótica que puede llegar a tener la sangre por eso. Recuerda de que no es el paso directo, es decir, no es que te comes y ya se te sube, tiene que pasar por los procesos de degradarse, pasar a la sangre, ¿no es cierto? La sangre tiene que entrar ese mecanismo de la fosforilación previo a la formación, a entrar a las células. Todo lo que no hace eso se hace glucógeno y ese glucógeno puede ser de que reaccione con ácidos grasos y se transforme en algo parecido a triglicéridos que ya lo explicamos también. Puede ser de que ese aumento de ese material en la sangre cause el dolor de la cabeza, ¿no? Por un aumento en el trabajo en el corazón por la presión sanguínea, no puede ser por eso. Mi explicación está por la presión osmótica, por el tema de la química, ¿no? Y esto imagino que me quieres decir de que ya está, ya se terminó la hora, sí, ya prácticamente estamos al final y ya está. Si no tienen más preguntas, pues las drogas, bastantes de las drogas tienen aminas, aminas en su estructura, aminas primarias, tú ves la estructura de cocaína, de nicotina, de heroína, del THC, del tetrahidrocanabinol, del cannabis, y pues, bueno, no, el tetrahidro no tiene aminas, mientras que todas las otras nicotina, cafeína, cocaína, heroína, tienen aminas, aminas primarias en la estructura y desde la química el, no como, no regla, sino como el camino general es este de que toda molécula que tenga estas aminas primarias y secundarias tienen relación con el sistema nervioso central y pues, es por eso que causan esa sensación de placer y la necesidad de tenerlo más porque está en relación con el sistema nervioso central. Igual los carbohidratos, ¿no? Acuérdate que desde que somos cromañones, ya te lo expliqué hace unas dos clases atrás, desde que los descubrimos de los carbohidratos los queremos guardar y nos dan esa sensación de seguridad, nos dan esa sensación de que si los consumimos no nos vamos a morir y etcétera. Es por eso que te decía que los carbohidratos son adictivos, son súper adictivos, pienso yo que son adictivos, ¿no? Por esa necesidad que a veces tenemos de cuando tenemos distintos estados de ánimo pues empezar a comer sin miedo por esa necesidad de guardarlos, ¿no? Me gustaría conocer más chicos pero ya te juro estamos entrando en límites que es chévere leo cosas para poderles transmitir a ustedes más pero ya te digo a veces de aquí es lo lindo de esto, ¿no? Otra vez, sí, ya, ya, ya terminamos Ya voy terminando listo, cierro el menti y cerramos esto de aquí, ¿de acuerdo? Ya les dejamos les dejamos que ponen esas preguntas ahí Ya muchachos, ya está, de mi parte ya está, les deseo una buena tarde y ya nos veremos el día de mañana en Orgánica Adiós Gracias, muchas gracias Felicidades 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 Felicidades